Está Karina Escandura. Hola, Kari, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Buen día. El gusto de saludarte y está también el señor Pablo Pérez Delgado. Dos voces, dos voces altamente reconocidas. Y además encargados hoy de, bueno, parte de la estrategia general de la radio, desde las noticias y de esto de mantener informado en tiempos, chicos, en donde estamos celebrando, pero que además va cambiando todo, ¿no? Permanentemente, todo un desafío. Absolutamente, es un desafío, pero fundamentalmente la radio cuenta con lo mejor, porque es el recurso humano, es un gran equipo de profesionales. Bueno, de hecho, acá muchos de ustedes están también en la radio y la radio, bueno, por algo, es líder en noticias. Cuando uno se tiene que entrar de algo, ponen y huir. Sí. Porque realmente, bueno, chequeamos mucho la información, no nos importa la primicia, nos importa que la información esté bien chequeada y con muchas fuentes. Así que por eso, bueno, creo que la radio se ha mantenido durante tantos años de la misma manera, ¿no? A vos, Pablo, te toca la mañana, que además es, da la sensación que es la más brava siempre, la más rápida. No sé si es la más rápida, pero es la más difícil. Con la que más se mueve. Sí, y tenemos experiencias con algunas cosas que nos han pasado, que son, por ejemplo, los terremotos. Un terremoto a la mañana, temblor. Nunca ha pasado nada serio en estos últimos años, pero sí, ahí uno nota lo que es la radio, ¿no? Y de hecho hay que andar con una radio pila. No sé dónde va a conseguir una radio pila ahora. Yo tengo, ¿eh? ¿Vos tenés? Yo tengo, yo tengo. Por ejemplo, cuando corre y viento suena, lo primero que hace la gente pregunta. ¿Hay clases? Totalmente. En el programa, en Informe en Igüel, primera edición que conduce Pablo desde hace más de 20 años, la gente inmediatamente sabe que ahí se va a informar. ¿Cuántos años ya en Igüel, individualmente, ustedes? Yo 24 años. 25 cumplí este año. Toda una vida. Toda una vida. ¿Cómo comenzaron? Yo comencé a los... ¿Acá en Igüel? Sí. Bueno, yo ya venía de otros medios, comencé hace muchos años, haciendo unos reemplazos de locución y después en la madrugada. Tres meses estuve en la madrugada hasta que, bueno, después ya estuve en prensa y como tenía que ser, porque en realidad era lo que a mí siempre me interesó, el periodismo. Así que, bueno, muchos años hemos pasado por todos los horarios, sabidos y por haber. Y eso está bueno porque es como que a uno le da un training distinto. Uno aprende todos los recovecos y la magia que tiene en la radio. Claro. ¿Y vos, Fabrieta? No, yo llegué de Buenos Aires. En realidad, iba a venir para acá para vivir a Mendoza y vine a hacer un sondeo un poco a ver qué pasaba, cómo pintaba y me ofrecieron dos trabajos. El que me ofreció trabajo fue Andrés Gabrieli, que él empezaba, Andrés, arrancaba con la gerencia de noticias y me dice, che, ¿querés venir a la radio? ¿Pero cuántos años tiene Gabrieli, chicos? ¿Crees que te diga? Mil. Sí. 65. Ah, ¿está nuevo? 65. ¿Está muy bien? Sí, está bastante bien. Está bastante bien. Está peor. No le está cascarrabias, pero bueno, más allá de eso. La cascarrabia. Ahí charlamos y me dice, ¿te querés venir a Mendoza? Le digo, bueno, veamos, qué sé yo. Me ofreció trabajo, me calzó bien el tema del horario porque él me ofrecía la mañana. Yo ya venía haciendo la mañana en Buenos Aires, trabajaba de 6, también a las 6 de la mañana, entraba en Radio del Plata, laburé 7 años en Del Plata. Ah, re acostumbrado a madrugar. Sí, aparte desde que iba al colegio, madrugaba así, porque iba al colegio lejos, en Buenos Aires, así que madrugué. Claro, las distancias de Buenos Aires. Toda la vida. No tenés ganas de dormir, Pablo. Es la pregunta que se hace en todos cuando te escucha. Sí, la verdad que sí. Además, Pablo, vos le agregás los sábados también. Los sábados hago conexión agro, pero me levanto a las 6 y media, que para mí es retarde. ¿Dormís siesta? Sí, obviamente. Sí, ¿no? Sagrada. Sin dudamente. Sí, duermo... Es parte de la vida la siesta. Dos horas mínimo de siesta todos los días, porque a la noche duermo cuatro o cinco horas, como mucho. Cari, y para vos la responsabilidad de hacer el mediodía, junto a Carlos Hernández, un programa periodístico 100%, y llevar la rienda de todos nosotros, porque yo que soy parte de Newville también, remito muchas de mis acciones a Karine Escandura. La verdad que, bueno, es un gran desafío, es una hermosa tarea con mucha responsabilidad. El programa es maravilloso, porque es como el recreo. Hacer lo que a uno más le gusta, que es el periodismo, es un ratito de recreo. Tenemos un segmento que es en primera persona, que yo siempre digo, es absolutamente salir a jugar, porque son entrevistas, otras entrevistas, no las entrevistas políticas, sino hacia las personas. Y después, bueno, la responsabilidad de la gerencia de noticias es maravilloso, porque tiene que ver con esto, con ir marcando la agenda, que un poco yo ya lo hacía antes, como jefe de noticias, y está buenísimo, pero siempre tiene que ver con el trabajo de la gente, de ustedes, de los propios periodistas que nos dicen, bueno, cuidado que esto, que viene el tal juicio, que tal otra cosa, y cómo lo vamos armando, y es buenísimo. Tenemos que viajar, que hay que ir a Junín para también ir a gimnasia, y Karina, y bueno, sí, hay que ir a la logística. Y que sin lugar a dudas, ni Will marca agenda, ¿no? Desde muy tempranito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le aburó desde tan temprano? Es desde el día anterior. No hay otra que hacerlo desde el día anterior. Muchas cosas se arman, aunque ustedes no lo crean, en la tarde del día anterior, muchas cosas en la noche. Oye, hay veces que yo estoy a la una, dos de la mañana conectada, todavía armando cosas, y por supuesto que en la mañana siempre confiando plenamente en Pablo, en los productores, en todo el equipo, para que salga lo que tenga que salir, porque siempre pasan cosas en la madrugada y de último momento. Por supuesto que las agendas siempre se van modificando, nada es tan estático, siempre va teniendo una movilidad permanente. Y más en este país. Por supuesto. Bueno, en la semana, la semana del 11 de agosto, o sea, del domingo después de las pasos. Heavy. Fue una de las peores semanas del año. Sí, sí, porque todos los días era algo nuevo. No, todos los minutos era algo nuevo. Sí, sí, cada rato era algo nuevo. Cada dos segundos te decían, no, porque cambió esto, no, porque va a anunciar esta medida, no, porque se cambia esto, no, porque se cambia el otro. Y fue una de las peores semanas. La radio, bueno, los que hemos hecho los tres medios, la radio tiene eso, que es fugaz, es rápido y es permanente. Estás al palo todo el tiempo y ahí por ahí veo algunas fotos que están poniendo ahora al aire, que busqué en el arcón de los recuerdos. Ayer me puse a ver el archivo, encontré varios. Hay mucha gente que algunos no están porque se han ido. Claro. De la radio, ahí está Cacho. El Kili Molina, por ejemplo. Por ejemplo, el Kili, está Cacho Cortés que sigue laburando. El Kacho sigue laburando. Ahí está Sumta Serna, una nota que le dice a Sumta Serna, una actriz española maravillosa que la dice hace bastante tiempo. Y por ahí hay fotos, ese es el Dani Fioccheta cuando estaba en la vieja radio. En la vieja de Esteban Echeverría. Exacto. Pero también quería rendirle un par de homenajes a Gabriel, a Gaby Busto, que falleció hace un tiempo, y a Pilar González. Que fueron dos grandes periodistas, productor y periodista, que se fueron muy jóvenes. Los dos, una con cáncer, el otro con una enfermedad muy horrible que los fue postrando a Gabriel. Pero bueno, los recordamos siempre con mucho cariño porque han sido grandes profesionales. Ahora, como parte yo también de la radio, lo que es Serna y Will, porque a mí me pasa con pocas cosas que te dan primero una responsabilidad enorme, yo hasta por el momento siento que es una mochila, hablando de mochila, llegó con la mochila en mano, ya lo hacemos pasar a otro símbolo de la radio, a Rodri Galdiano, que ya pasa también. Y esa responsabilidad de saber que se genera agenda, que es permanente y Will es todo un peso aquí en Mendoza. Y que nos escuchan desde otras radios. Y también, es su marcar agenda. Absolutamente, sí, saber que los colegas, incluso los mismos colegas de otros medios, nos están preguntando, nos piden datos, es una responsabilidad, teléfonos, pero es una responsabilidad, por supuesto, que uno asume con mucha, mucha, mucho profesionalismo, porque no hay otra manera. Y bueno, todos mis compañeros acá trabajan en radio, no he tenido esa bonita experiencia, pero me dicen que se genera algo con el oyente. Bueno, ustedes son dos voces muy características, es como que apenas empiezan a hablar, ya sabemos quiénes son cada uno. ¿Cómo llevan eso, ese contacto con la gente? La verdad es que uno... Es lindo. Es hermoso, sí, es hermoso. Pero les pasa por él estar en el súper, y dicen, Chepio, ¿a vos te escuchas todas las veces? Sí, muchas veces la gente aún no nos identifica, a diferencia de la gente que hace tele, que claramente te identifican. Igual un... siete años de radio equivalen a cuatro días de televisión. Claro. Más o menos. Se le va como los años de los perros, ¿viste? Sí, pero la fidelidad no sé si no es distinta. Es diferente. Es diferente, pero igual sí, cuando uno va a hacer un trámite apenas habla, te escuchan, te dicen, ¿vos sos tal? Sí, claro. Bueno, Pablo, trajiste además, nos dice nuestro productor Fede Salazar, un archivo que tiene que ver con el canal. A ver qué es esto. A ver si lo tienen por ahí. Dale. Se van a acordar. Ahí está, mirá. Mirá. Hace diez años y en mi caso hace 20 kilos también. Yo estoy de atrás, Pablito, en el fondo. Soy la de la derecha, la de los pelos locos. Ahí lo van a ver. Sigo igual con los pelos. Claro. Pablo, ¿te acuerdas? Hace once años, Pablito. Yo arranqué con vos. No fue en el 2009. ¿2009? Claro, es verdad. 2009. Septiembre de 2009. Esas fotos, cuando arrancamos en la mañana, que ahí arrancaba Agustan y vos, Ormela, estaban arrancando en la tele, la sacó el rulo Salazar. Pará, perdón. ¿Qué te pasó, Tano? La cubata, la cubata. Ese pelo era tuyo, era muy... Era una peluca. Era una pelucón, ¿eh? Era una peluca. Un niño. Che, mirá los cachetitos de niño. Había sabés que había mucho guiso de arroz en esa época. Mucho almidón. Ahí estábamos. No te puedo creer. Qué buen archivo. Pablo, no tengo nada de esto. Son de... ¿Eh? No tengo nada de esto. Las tengo en casa. Las tengo en la compu. Mirá, mirá. No, no. Esa es mortal. Ah, esa no la tenían, ¿eh? Che, para mí que estamos mejor ahora, ¿eh? No sé. Sí, ustedes sí, yo no. Yo estoy bastante desmejorado. No, no. Estoy bastante perjudicado. Hemos mejorado todo. Y por ahí yo traje algunas fotos del señor que se va a incorporar ahora también. Sí, también, ¿no? También. Porque se suma a la charla otro referente, sin dudas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Señor Rodrigo Valleano, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, chicos? Ay, pone otra voz para estar al aire. Sí, bueno, a lo mejor de todos que lograron que viniera temprano. Ay, ya dejé la botella de agua porque todo el fin de semana. ¡Por Dios! Jevi, Jevi, la llegada de la primavera. ¡Ay, por Dios! Bueno. No puede ni hablar. Claro, claro. Bueno, Rodri, estamos celebrando el aniversario de la radio. Nunca me habías dicho Rodri. ¿Cómo se llaman en la intimidad, chicos? Él me dice Cucuchi. Cucuchi. Ay, qué tiernos, chicos. ¿Quién se ha quedado a dormir en mi casa? Sí, lo sé. Es que no para otro momento. Bueno, bueno. Estamos hablando del cumpleaños de la radio. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, querido. Rodri. ¿Cómo estás? Nosotros hemos vivido cosas muy lindas con Cari. Muchos años. Mirá. Cuando hacíamos Hola País. Hola País, claro. Claro, con Carlos Marcelo Sicilio. Muchos años juntos. ¿Cuántos años hubo, Rodri, en Cucuchi? 39. Cucuchi, qué lindo. Qué sé yo, 20 y pico. También, sí. 20 y pico de años. Muchísimo todos. Arrancó él con un programa de la madrugada que se llamaba Ojito Pollo. Bueno, yo estaba ahí. Lo hacía la imposible. Ah, tiene un grupo que se llama así. Ojito Pollo. Claro, Ojito Pollo. Ojito Pollo. ¿Y por qué? Trae tu ayón nervioso. No, no, no. Bueno, pero es que es mi pregunta. Muy lindo, fue muy lindo. Pero hiciste también la tarde noche porque Karina no se hablaba. Eso. Ojito Pollo. Eso era. Sí. Sí, sí, sí. Nos portábamos muy mal. Se portaban mal y yo trataba de portarme bien. Es que en realidad en Echeverría nos portábamos muy mal. Era una casa. Era una casa. Tenía cocina. Era complicado. Tenía para hacerte café, heladera, habitaciones. Apa. Apa, tenía todo hall. Podías chapar. Acá no se puede. Está todo abierto. Claro, esto es una empresa. Hay mucha gente acá. Esto es una empresa. Y acá las oficinas con vidrio, es como que no puede pasar nada ahí. No, transparente. Allá había un árbol churrasquera. Eso era mi sueño. Por ahí hay fotos de un asado que hicimos, ¿te acordás que hace un tiempo hicimos un asado de nuevo en la vieja radio? Yo sí sigo en esa casa. Yo me había separado. Estaría con Edith. Edith del bufet, la señora. Rodrigo, por favor. Rodrigo, te pido dos segundos de seriedad. Si es que podés. No, vamos, nada más. Contame un poco qué significa Nihil para vos, la radio. Porque, Amar, si bien vos has hecho también televisión, creo que la radio es todo para vos. Es superior. Es superior. Es superior la radio que la tele, vos hiciste las dos. Sí. Sí. Superior. Bueno, está bien. Pero por qué. Porque recién hablaban de la fidelidad que se genera con el oyente. Sí, no. A ver, yo llego baleado, igual lo hago pacheco y me sale bien. Baleado. Como ahora. Como ahora, por ejemplo. No, yo igual me subo a la mesa, cuando dices, se subió a la mesa, se sacó los pantalones. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Qué pasa? La impunidad. La impunidad. La impunidad. ¿Te sentís impune? Están todos los gerentes mirando. Cosas. Ah, ya. Era por eso. Ojo. Sé cosas de hornela. No, pero ¿qué tiene que ver si te estoy preguntando por tu laburo? Vos tenés mucha información, pero tenés la visual ahí directa. No, no hay impunidad. Soy, yo creo que el que más disfruto es presbicia. Claro. Cuando lo hago, es maravilloso. Porque me meto en esa vieja que conozco, que vive, quizás anda a saber, y son así, ¿me entiendes? Entonces, yo, es el reflejo de lo que no hay que hacer, pero lo hago y lo disfruto. Claro. No sé, hay como una cosa rara. Montacuto Chocho, primero porque le decís nena todo el tiempo y te le confundís el nombre. Sí. Y el Andrés Felipo, que es doña presbicia. Igual a Montacuto le pasa lo mismo con los oyentes. También los oyentes le equivocan el nombre. Sí, sí. Ah, el Montacuto. Y eso que no es tan difícil. No es difícil. La pregunta para los tres, digo, en esto que va cambiando todo, adaptarse a los nuevos tiempos, ¿cómo ven el futuro de la radio en el caso de las noticias y en el caso del humor en donde ahora pareciera que casi que no hay tiempo para nada? Es todo demasiado rápido, todo demasiado fugaz. Karina. Bueno, fíjate, tiro ahora así rápido la pelota. Hace años que decían, bueno, con la llegada de la televisión la radio muere y sin embargo la radio está más vigente que nunca. La radio siempre está vigente. Por supuesto que uno se va allornando a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, pero la radio siempre está vigente. Siempre. Es así. La radio te va a acompañar en cualquier lugar, que eso es lo bueno que tiene. Podés estar haciendo otra cosa y podés escuchar radio. Podés manejar y estar escuchando radio. Y el tema es que por más que desaparezcan los formatos habituales, la radio, portátil, la gran idea, hoy tenés esto y esto es tu radio y la podés escuchar en cualquier lugar del mundo. Tal cual. Nos llama gente. ¿Cuánta gente nos llama desde, no sé, de España, de Rusia, de Estados Unidos, que dicen los escucho? Bueno, pues te escuchas por internet. Entonces, la radio es mucho más maleable que otros medios. De todas maneras, hoy internet te acerca a cualquier lado. Tal cual. Pero la radio en eso sigue vigente y a pesar de la universalidad que tiene la radio gracias a internet, sigue siendo un referente de lo local, que en eso apuntamos siempre con Iguil, ¿no? O sea, el famoso pinta tu aldea está más vigente que nunca. Si vos reflejas lo que le pasa al tipo que vive al lado, en la esquina, a 10 kilómetros, la gente te va a seguir. Porque si no te convertís en un popurrí de cosas que están en todos lados. Podemos hacer noticias nacionales y podemos tener contactos nacionales que nos marcan la diferencia en relación a otros medios. Pero es lo que dice Pablo, siempre marcando la agenda local, porque en definitiva es lo que la gente quiere saber, que es lo que está pasando en su barrio, en su departamento. Yo pienso igual que los chicos. Con Pachico, te iba a preguntar eso. A Pachico es muy querido. Y tu humor es muy mendocino también. Y sí, lo ha tenido que, obviamente que mi cabeza piensa más en el remate. Después el desarrollo voy jugando. Pero claro, antes imagínate cuánto duraba una novela o un radioteatro de humor. No sé, 15 minutos, 20 minutos, estaba al aire. Ahora con 15, 20 minutos te miras diciendo, vamos que hay tanda. O sea, por suerte también hay mucha tanda. Pero los tiempos, cada vez todo es mucho más rápido, más corto, sintético. Tenemos que irse a rato. Sí, no me decía, una de las cosas que se nacionalizó fue aquel famoso, el del pollo. ¿Te acordás? Oh, el pollo. Que hiciste vos, el del pollo. Yo el pollo no te lo doy. Ese, no te lo doy, te doy el pollo, qué sé yo. La espalda y la pared. Bueno, y sin embargo una cosa muy local terminó siendo... Se fue para todo. Se fue para todo. Una cosita chicos, tenemos la mega bicicleta en el 20 de octubre. Bueno, no, pero ahí es un clásico, un clásico de los radios. El 20 de octubre hay una variación, la salida y la llegada es en el Parque O'Higgins con un gran festejo en el Gabriel Amistad. Muy bien, gracias a los tres, gracias Karina, gracias Pablo y gracias... Gracias chicos. Que se despide con Pacheco. ¡Tan chico! ¡Ay, vámonos! ¿Te gusta? ¡Gracias!